Este es quizá uno de los lugares donde pasamos más tiempo los viajeros. Para muchos es nuestro lugar favorito, ya que si pasamos muchas veces por él, significa que estamos haciendo lo que más nos gusta, viajar. Para que tengas una excelente experiencia, voy a mostrarte los 5 mejores aeropuertos de Sudamérica. Número 5. Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, Brasil. El Aeropuerto Internacional Gobernador André Franco Montoro, conocido también como Aeropuerto Internacional de Cúmbica, es uno de los 4 aeropuertos que sirven a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Está localizado en el municipio de Guarulosa, 22 kilómetros del centro de la ciudad. Es el aeropuerto de mayor movimiento en Brasil y el segundo en América Latina. Es el único aeropuerto en América del Sur que recibe a los A380 de Emirates, con 7 frecuencias a la semana. Número 4. Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, Ecuador. Además del de Quito, Ecuador cuenta con otro importante aeropuerto, el de Guayaquil. Bautizado con el nombre de José Joaquín de Olmedo, primer alcalde de esta ciudad ecuatoriana, tras su reinauguración en el año 2006, está considerado como uno de los mejores del mundo en su tamaño, de entre los que reciben menos de 5 millones de pasajeros al año. Si algún día superase ese volumen, está proyectada ya la construcción de un nuevo aeropuerto. Número 3. Aeropuerto Jorge Chávez, Perú. El aeropuerto Jorge Chávez de Lima ha sido galardonado varias veces como el mejor de América Latina y también como el mejor de Sudamérica. Está ubicado a 16 kilómetros de la capital del Perú, fue inaugurado en 1965 y poco a poco se fue convirtiendo en un importante aeródromo por su ubicación, especialmente para los viajes dentro del continente americano. Se estima que casi 20 millones de personas pasan al año por este aeropuerto. Actualmente se encuentra en proceso de modernización y seguramente el próximo año el ranking cambiará. Número 2. Aeropuerto Mariscal Sucre, Ecuador. El principal aeropuerto de Ecuador se encuentra en Quito y recibe el nombre de Mariscal Sucre, uno de los héroes de la independencia de los países sudamericanos. Es un aeropuerto moderno situado a poco más de 20 kilómetros del centro de la capital, inaugurado en el año 2013, y que sustituyó al anterior, desgraciadamente famoso por el número de accidentes y porque soportaba un volumen de pasajeros muy superior al que podía. El volumen aproximado de pasajeros es de 6 millones por año. Número 1. Aeropuerto El Dorado, Colombia. El Aeropuerto Internacional El Dorado, Luis Carlos Galán Sarmiento. Es el principal aeropuerto de Colombia. Se encuentra localizado dentro de Bogotá a unos 12 kilómetros al occidente del centro internacional de Bogotá, entre las localidades de Fontibón y Engativá, y ocupa un área aproximada de 6,9 kilómetros cuadrados. El Dorado, lleva varios años considerado como el mejor de América Latina y entre los 50 mejores del mundo. Inició operaciones desde finales de los años 50 y cuenta actualmente con dos terminales, por las que pasan alrededor de 30 millones de pasajeros al año. Así que si vas por Sudamérica o vives allí, no dejes de pasar por uno de estos espectaculares aeropuertos. Bueno, visita tantos aeropuertos como puedas. Ponle like, suscríbete y hasta la próxima.